Este soy yo, Vicente Sperman, el último hombre fértil de la Tierra, y tengo que llamar al amor. ¿Pero qué les pasa a esta gente? ¿Pero qué les pasa? A ver, yo lo que quiero es hacer una fiesta. Sí, a esta gente le pasa algo. Como veis, yo desde el febrero no la tengo. Sigo siendo el último hombre fértil de la Tierra. A ver, voy a empezar a embarazar. Hola. Muy joven. Vamos a preguntar cómo ha ido el día. Vamos a ver. Ah, Flazo Vilpa. Sí, sí, clásico. Preguntar por profesión. Hace una imitación. Alegra del día. Alegra del día. Mucho alegra del día. Elogio sincero. La verdad es que yo creo que está fuera de mi liga, pero... La señora... Una milf. Creo que está muy buena. Tengo que decir que... Si te tuviese que embarazar lo haría con sumo gusto. A ver... ¿Cómo se puede embarazar aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde va? Mira, mi casa es esa de ahí, que está súper guapa. O sea que... ¿Están las llaves ya? Hacerse foto... Selfie sexo. Preparar comida. Cariño, te he preparado una hamburguesa. Mira, te cuento. Mientras estás ahí mirando en internet lo que... Te voy a contar un secreto. Tengo que... ¡No! ¡No! Tú no te vas a escapar de aquí. Romances lusos. A ver, a ver, el momento incómodo. Mira, te voy a contar un secreto. Soy el único hombre fértil de la Tierra. Yanga, sí, Yanga. Abrazo, abrazo, Tema. Espera un momento. ¿Adolescencia? Estas se han pantalado aquí y se han mudado a mi casa, pero bueno. ¡Uy! ¡Mucho mejor! Y ahora definitivamente está lejos de mi liga. Mira, date un baño y te refrescas. Tema, yo quiero... ¿Aquí es donde se puede...? Soy un poco gay, la verdad, tengo que decir. Ay, 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 enseña el músculo. Mira qué músculo tengo. Me voy a dormir porque es que si no, no se puede aguantar este ritmo de... Ligar con tías totalmente fuera de mi alcance. Ah, o sea, que ha venido a mi casa a ver, a jugar en el ordenador. Espero que no esté ligando con otro sim. A ver, vamos a valorar el primer día. Yo creo que ha sido un día bastante bueno. Pero creo que va a haber que trabajar un poco... Mis dotes sociales. Vale, porque... Esta muchacha yo creo que se ha marchado. Sí. Mi amiga, ¿dónde está? Mierda, me ha dejado solo. Sí, vamos a presentarnos a esta muchacha. Hola, me llamo Vicente Spellman. ¿Te gustan los ojos? Este soy yo, pero antes era más guapo. Y tú pintas, ¿no? Pintas mundos. Me gustan los coches rojos. Y tú pintas mundos otra vez. A mí los cafés me gustan con circulito en el medio. Espera. Esta es mi amiga, ¿no? Es mi amiga. Ah, ahora viene, ¿no? No me hace caso. Me voy a comer este bocuito solo. Uy. ¿Tú quién eres, guapa? Hola. Te vas a quedar sin ligue. Te lo voy a robar. A ver. Tú también. Vamos a conocerla a todas. Hola. A ver, ¿cuántas chicas estoy conociendo ahora? Uy, otra chica más. Bueno, bueno, bueno. Estoy triunfando hoy. Conocer mejor. Estoy a tope ahora mismo, chicos. Estoy a tope. Una selfie. Perfecto. Bueno, ya se puede. Puedes trabajar tranquilo. Yo creo que aquí puede haber tema. Elogiar atuendo. A ver dónde está embarazada. No sale todavía. Espérate. Entonces, ¿vienes muchos por aquí o qué? Señora. Mira, te cuento. Yo soy el único hombre con esperma fértil de la tierra. Y te he elegido a ti para repoblar la humanidad. Humanidad. ¿Qué te parece? ¿Buena idea? Adolescencia. ¿Por qué adolescente? No se puede. Ay, Dios mío. No paro de hablar con las adolescentes. Me van a detener. ¿Pero qué hace la loca esta? Uy, este quiere hablar conmigo. Hola. Aquí hay muchas tías y ninguna está hablando conmigo. Hay que ducharse porque estamos echando peste. Vamos a darnos una duchita. Vale. ¿Invitas a pasar de la sala de actuar? Nudia. Invitas. Oh, oh. Ahí está. ¿Es Nudia? Uy, Nudia. Nudia, Nudia. ¿Pero qué coño te has puesto? Sí, me he puesto guapo para ti. ¿Te has sorprendido con mi atuendo? La verdad que sí. Vamos a sentarnos en estas cómodas butacas. Elogio sincero. Ataque. Napalm. Uy, hay temita aquí. Sí, sí, sí. Vamos a comer un buen perrito. Nudia. Espera. Se acaba de ir. 346 minutos más tarde. Y vuelve Nudia después de una duchita o una visita. Yo me mosquearía si fuese su novio. Que es de tofu, es vegano. ¿Te gusta el vegano? A mí me gusta más el invierno. A ella le gusta el tonteo. Vamos a ver. Dramático. Mmm, más opciones. Preguntas sobre soltería. Vicente se ha enterado de que Nudia está casada con Gabino. Uy, uy, uy. Problema, problema. Uy, qué problema. Encuentro incómodo. Besar las manos. Vamos a hacerlo incómodo aún. Uy, qué incómodo se está poniendo. Oh, oh, oh. Vamos a ver. Incómodo. Ay, 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 ay. El problema. Eso no me quiere para pagar la falta. Mira, amiga. A tomar por... Pedirte que te vayas, por favor. Fuera de aquí. Voy a poner mi atuendo de guapo. Y voy a llamar. Invitar a venir a hablar a Catrina Caliente. Hola. Mira, yo... Me sabe mal que vengas aquí a doarme a internet, pero... Me gustaría que nos conociésemos un poquito mejor y dejar de mirar el Facebook. Mira, una vez estaba con un oso. Vino la policía después y yo me tuve que esconder porque... No se podía estar donde estábamos, ¿no? Entonces, luego salí a comprar unos chulos y... Ahí se acabó. Ahí se acabó. Fruria Palempo. ¿Quién se va a la cama a tomar el sol? No, no quiero ir a la cama a tomar el sol. Uy, corazones, corazones. Comer de pie, sí. Me encanta comer de pie, tía. Liga. Vamos a ir a grano. Mira. Zomzow. Perfecto. Oh. A ella le ha gustado. Uy, 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 uy. Vamos a empezar a contar una historia increíble. Tus manos son tan bonitas. Estrechada entre los brazos. Vamos a ver. Uy, hay estreche. Uy, uy, uy. Porque lleva falda, ¿eh? Pero si no diría que está bien. Me alegro de verte. Da primer beso. Da primer beso. A ver, a ver, a ver. ¡Hoy va! Ha habido beso. Pregunta subida de tono. Vamos a hacer un bebé. Uh. Estamos a la mitad del camino, yo creo. Uy, abrazo. Adoptar pose sexy. Ay, ay, ay. Toma ya. Pose sexy, machi duro. Ahí de hacerse novio. ¿Querés que seamos novios? Somos novios. Perfecto. Ella está pensando que vamos a besar porque somos novios ya, ¿no? Uy, 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 uy. Tomate, tomate. Oh, oh, oh. Ida por un bebé. Ojo. Se viene el primer bebé, chicos. Ahí está. Bueno, mira. Wow. ¿Te gusta mi atuendo super sexy? A mí me gusta más el tuyo. Uy, hay un bebé. Perfecto. Ñiqui, Ñiqui por primera vez. En esta serie. Mi primer embarazo me ha costado un poco, pero... Estoy seguro que vendrán muchos más. Mirad esos corazones, madre mía. Uy, uy. A ver, espérate. ¿Cómo se hacía esto? ¿Ya te viste, guapa? Pues nada, ha estado muy bien. Te recuerdo que soy... El único hombre fértil de la Tierra. ¿Qué es lo que se hacía esto? 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 Gracias por ver el video.